¡Señores dientes! 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 Un saludo muy especial, gracias por todos los comentarios, por todos los likes, por los intereses. Te agradezco mucho bastante y es un gusto encontrarte acá en la ciudad capital y en este desfile. Un saludo para toda la gente que está siempre al pendiente de las actividades de huelga, para que sigamos cultivando esto con más ganas para el año que viene, ¿no? Está perdiendo mucho espacio la huelga, así que hay que recuperarla a nivel nacional. Saludos para toda la gente que sigue la huelga de valores. Gracias amigo Pumba. Gracias. 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 ¡Monten! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cerveza ¿Cuántas calificantes? Una Sir En . . . Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Salir! ¡Adrien! ¡Adrien Alcami! ¡Adrien! ¡Date喆li! ¡Adrien! 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 ¡Lo estoy que se disfruta! ¡Adrien! ¡Adrien! Adiós, Adiós, Adiós 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 Perreo, papi, perreo Perreo, papi, perreo Perreo, papi, perreo Perreo, papi, perreo ¡Gracias! 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 Si no lo cuido con tus zapatos No envigas la visión y no molestes Si te enseñaron a ser una estatua viviente Nos ha llegado el momento de liberarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con consecuencias Siempre te dijeron No preguntes No piensas a los labios Solo tuve Y te contaron al pelo Y abarraron tu risa Ahora yo te invito A que la suerte Todas tus fuerzas 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 los pies y los manos te voy a cantar y 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 te voy a cantar ¡Eso! ¡Ya están cansaditos! ¡Guancura, guancura! ¡Guancura, guancura! ¡Aquí van a ramear a mis hijos! ¡Ay no! ¡Era cosa! ¡Guancura, guancura! ¡Guancura, guancura! ¡Guancura, guancura! ¡Guancura, guancura! ¡Magiconcura, guancura! ¡Aguacura, guancura! ¡Suscríbete! 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 Som esta huesa, somos miedahuevos y con los zapadotes son Miedahuevos.